Get ready with me para el trabajo Y es que esta vez si me levanté temprano Y pues bueno, esta es mi pijama Y si me antoja algo negro, algo... no sé Si me antoja vestirme de negro Vamos a ver que hay Ok, ya regresé Y es que creo que me voy a poner este vestidito Porque en verdad amo O sea, no tienes que pensar tanto en lo que te vas a combinar O sea, vestidito negro básico Y unas medias Ok, listo Así quedé con el vestido Ay, no sé si es tan de verdad Las medias Y ya más faltan los zapatos Pero no sé qué poner Si botines o botas largas Ok, creo que me voy a poner Estas botitas largas Y a ver que tal se me va Y listo, hasta ahorita está así Con las botitas Bueno, las botitas están Larguitas Y según yo se ven bien Ahora ya nada más un suetercito Porque está haciendo frío Y este suetercito Que se ve como Super moderno Pero También como O sea Como moderno Fashion Oficina Y ya nada más los accesorios Y listo Y listo Y así quedó Y ya nada más el perfume Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!